¿Qué es Conectas? Conectas tiene una particular preocupación por cinco temas que yo llamo claves para el desarrollo en América Latina y son los temas de infraestructura, los temas de energía, los temas de tecnología, de medio ambiente y de telecomunicaciones, porque estos temas, digamos lo fácil, relativamente fácil es decir no, el tema de narcotráfico o el tema de crimen organizado que son los temas que más o menos están sobrecubiertos, pero mi interés son estos temas donde están sucediendo muchas cosas que no están cubiertos y que si están significando cambios. Entonces decidimos comenzar un primer ejercicio que era un tema de infraestructura, el tema de infraestructura suena como jarte, entonces ubicamos un proyecto que es la primera carretera que rompe el Amazonas, atraviesa el Amazonas y permite la conexión de una costa del Atlántico Sur al Pacífico, o sea esto para todo fin práctico es un canal de Panamá en seco, del que poca gente conoce, lo conocen en Perú obviamente pues porque pasa por ahí, en Brasil lo conocen con menos interés, Brasil tiene una particularidad y me corregirá Carlos pues pero todavía sigue siendo un país todavía muy hacia sí mismo y mirando más hacia Europa que hacia América Latina, eso va cambiando pero pero es uno de los retos importantes a superar y yo me pregunté bueno qué es lo que está sucediendo en el centro de esta conexión que es donde se cruza Brasil, Bolivia y Perú que es por donde pasa esta carretera, para eso entonces decidimos hacer una primera prueba y era decirle a la gente, denos plata para ir nosotros a hacer este reportaje. Entonces utilizamos en Estados Unidos, hay varias plataformas, una de esas plataformas que en inglés se llama crowdfunding, en español sería como pasar el sombrero, esta es una muy popular que se llama kickstart, entonces uno monta un vídeo, hace que no voy a presentar porque sé que estoy escaso de tiempo, monta un vídeo, hace una solicitud específica y empieza eso a tener un comportamiento viral para buscar fondos. Nosotros nos habíamos propuesto una meta de 3.500 dólares en 15 días que es una meta razonable, este es el primer proyecto latinoamericano en Estados Unidos para esta clase de búsqueda de fondos y superamos la meta en un 15%. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.